El día de hoy Alfaro Moreno en una entrevista ha hablado de una posibilidad de quedarse cuatro años más como presidente del Barcelona Sporting Club. Atentos a lo que ha dicho. Y también muy orgulloso por sus palabras siempre. Estamos conversando, la verdad que no es una decisión fácil para mí revertir la decisión que tomé hace ya más de un año por temas familiares. Lo estoy conversando también en casa y ya veremos los próximos días. Es decir, ya lo está pensando y como dijo, no ve tan lejanos cuatro años más. Se lo dije la semana pasada, que estaba pensándolo, reviendo. El resultado de la semana pasada no ha ayudado mucho, pero no podemos agarrarnos un resultado por una decisión tan importante. Si hubiera ganado sería lo mismo. La realidad es que cuatro años más se ve muy lejos, ese es el punto. Pero bueno, también hay un gran grupo humano, extraordinario, que con sus palabras, con su apoyo, con su aliento, nos dan fuerza. Así que quizás en los próximos días anunciaremos algo, todavía no hemos decidido nada. Y como le digo, las decisiones más importantes vienen del cielo y en casa.